¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos de EBTV? Bienvenidos una vez más a Mundo Insólito. Mi nombre es Vicky Moreno y como todos los días, vamos a estar hablando de las historias más insólitas, sorprendentes y estremecedoras del día. Y para esto vamos a empezar con un hombre que le arrancó el corazón y la lengua a su mejor amigo. Le llegó a arrancar hasta la piel de su cara. Y todo esto mientras seguía vivo. Un té alucinógeno y tres amigos. Es el estremecedor caso de Jared Wyatt. Para eso nos vamos al 21 de marzo del 2010. Cuando una persona llamó al 911 para anunciar que había ocurrido una tragedia. Lo que la policía nunca imaginó es que al llegar iba a encontrarse con una verdadera película de terror. Jared Wyatt estaba completamente lleno de sangre, sin camisa, y el cuerpo de Taylor Powell, su mejor amigo, tenía un cuchillo en el pecho. Jared Wyatt era un apasionado por las artes marciales y muchas veces practicaba con su mejor amigo, quien resultaba ser Taylor Powell, de 21 años. Un día, Wyatt Powell y Justin Davis deciden pasar, bueno, una noche de amigos, una noche de tragos, diversión y sustancias. Los tres hombres deciden prepararse un té alucinógeno. Se lo toman y, por supuesto, los efectos no se hicieron esperar. Justin Davis, debido a la cantidad de alucinaciones que estaba teniendo, decide marcharse. Pero Wyatt se lo impide. Wyatt le dice que una ola gigante estaba a punto de arrasar con toda la ciudad y por eso debía quedarse. Davis decide no prestarle atención y, después de un pequeño altercado, logra marcharse. Acto seguido, Jared Wyatt y Taylor Powell inician una acalorada discusión que termina en la cocina de la casa. Ya habían pasado varios minutos cuando Davis, el amigo que ya se había ido, vuelve a la casa porque había dejado a su perro. Al llegar, escucho unos gritos de alguien que decía, debo arrancar ese tatuaje. Por lo que Davis decide llamar a la policía. La policía, al llegar a esta casa en California, Estados Unidos, se encuentra con una escena terrorífica. A partir de las confusiones de los presentes, que eran Davis, y la exnovia de Wyatt, que estuvo todo el tiempo en el cuarto, se estableció que, debido al té alucinógeno, Wyatt creía que el mundo estaba llegando a su fin. Pero lo que les voy a contar a continuación es verdaderamente lo más estremecedor. También él estaba convencido de que él estaba en una lucha entre Dios y Satanás. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué mató a su mejor amigo Taylor Powell? Y es que, debido al estado en el que se encontraba, pensaba que su amigo Taylor Powell era nada más y nada menos que Satanás. Y supuestamente por eso lo mató. Wyatt le cortó la lengua a Powell y luego le arrancó la piel de su cara. Incluso llegó a sacarle un ojo y, no obstante, le acuchilló el pecho. Luego, utilizó unas tijeras para arrancarle el corazón. Todo esto mientras Powell seguía vivo. Wyatt, pensando que Satanás aún no había muerto, tomó el corazón de Powell y lo quemó. Tras solicitar una declaración de demencia, Wyatt recibió su sentencia. Culpable de asesinato en primer grado. Fue condenado a 47 años de prisión y podrá optar por libertad condicional en el 2063. Debo confesarles que mientras narraba esta nota, pues, tenía escalofríos por todo el cuerpo. Me pareció tan horrible, tan insólita, tan estremecedora, que no me puedo imaginar cómo pudo haber sido las personas que la vivieron, esos policías que llegaron a esa escena del crimen. Déjenme saber a través de redes sociales qué les pareció esta historia y si ya la habían escuchado. Y pues, hablando de otros casos estremecedores y espeluznantes, pues, nos vamos a Caracas, Venezuela. Y es que sabemos que el metro de Caracas es uno de los servicios públicos más importantes de la capital de Venezuela. Sin duda alguna, diariamente se trasladan millones de personas. Sin embargo, también es un submundo donde pasa de todo. Apagones de luz, chispas en los vagones, delincuencia, homicidios y hasta suicidios. Que, por supuesto, dan pie a todo tipo de historias, especialmente las paranormales. Historias que han sido narradas por trabajadores y usuarios que no se han salvado de ver estos espantos en el metro de Caracas. Hoy tendremos la primera entrega de los fantasmas del metro. Empecemos con la novia de los dientes. Y es que hace muchos años, una joven odontóloga iba a casarse en la iglesia Santa Rosa de Lima, al lado de la estación del Colegio de Ingenieros. Luego de esperar por horas al novio, pues, él nunca llegó. La mujer salió huyendo de ahí, corrió al metro y se lanzó a las vías del tren. Cuentan los operadores que en muchas ocasiones ven al fantasma de esta joven repitiendo la misma escena una y otra vez. También en la misma estación del Colegio de Ingenieros, otro operador cuenta que en el turno nocturno, pues, pasado las 12 de la noche, se encontraba en la oficina cuando un compañero empezó a tocarle la puerta muy duro, casi para derribarla. Cuando abrió la puerta no era uno, eran todos los trabajadores que ingresaron desesperados. El operador extrañado, sin entender lo que pasaba, salió para verificar y al observar al pasillo, vio a una niña con un vestido blanco de espaldas. Cuando bajó la mirada, notó que no se le veían los pies. Cuentan las historias que se trata de un adolescente de nombre Paola, la cual dormía en dicha estación. Y un día, su cuerpo apareció abandonado en un terreo baldío cercano. Desde ese entonces, ese espanto se aparece todas las noches. Nos vamos ahora a la estación Propatria, donde se encuentra el mecánico del tren. Sí, escuchen bien esto. Y es que ahí, en Propatria, se encuentra el principal lugar de mantenimiento y el estacionamiento de los trenes que operan en la línea 1 y 3. En el horario de la noche, en este lugar, empiezan a moverse todas las máquinas, se prenden los altavoces, se activan y hasta se logran ver como figuras con el reflejo de la poca luz. El personal nuevo que ahí trabaja ha comentado que en varias ocasiones aparece un mecánico alto y de piel clara, que con mucha angustia llama a sus compañeros, avisándoles de un tren con fallas que va en vía a la estación y que se puede estrellar. En pocos minutos, estas personas verifican la información y ven que no está pasando nada. Así que deciden ir de nuevo a donde está el mecánico, pero este ha desaparecido. Cuenta la leyenda que este mecánico alto y de test clara, sí trabajó hace muchos años en el metro y que murió en las vías a causa de un infarto fulminante. Así que bueno, esta fue la primera entrega de los fantasmas del metro. Déjenme saber a través de nuestras redes sociales qué les pareció y si ustedes creen en estas cosas o por el contrario creen que son puras leyendas urbanas. Y nos quedamos en Caracas, Venezuela, pero esta vez no para hablar de fantasmas, sino de personas de verdad, de carne y hueso y específicamente de un preparador físico que le inyectaba testosterona animal, o sea, un remedio de veterinaria a sus clientes. Esto ha conmocionado a toda la ciudad y es que los funcionarios de la División de Investigaciones de Delitos contra la Salud Pública detuvieron a un preparador físico por inyectar una sustancia veterinaria a sus clientes. Ángelo Alex Atanasi Reverón, que lo estamos viendo en pantalla, de 43 años, fue identificado y detenido ya que valiéndose de sus funciones de entrenador en un reconocido gimnasio de la parroquia El Cafetal, inyectó testosterona E a las personas que entraban con él poniendo en riesgo su salud. Es de mencionar que una de sus víctimas presenta un cuadro clínico delicado por cuanto, debido a este medicamento, presenta insuficiencia renal. Mucho cuidado con lo que se decide en inyectar. Ahorita está muy de moda inyectarse una vitamina para secarse. Estas personas que van al gimnasio, yo les recomiendo, yo no soy experta en la materia, sin embargo, que vayan con un nutricionista y vayan con las personas que de verdad sepan y para cuidar su salud, por supuesto, que es más importante, es lo más importante de todo. Y con esto vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se despeguen de las pantallas de Mundo Insólito porque al regreso tenemos noticias insólitas, por supuesto, como me gustan a mí, pero alegres. Viene nuestro segmento alegre de buenas nuevas, así que ya saben, no se despeguen. Ya volvemos con mucho más de Mundo Insólito. Para nosotros, una caja no es solo una caja. Son recuerdos, trabajo duro, ilusiones, soluciones, vida, amor, que parten de un lugar con ilusión y llegan a otro con alegría. Nosotros lo sabemos, por eso entregamos su carga rápido y seguro. Más que mercancía, entregamos alegría. Eurosur Logistics, your shipping solution.